¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Woohoo! Si te alcanzo camioncito, eh, si te alcanzo camioncito, no te creas muy raro Hey, habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Just Cause Y continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Ahora mismo me estoy dirigiendo a la isla En la que, se supone, me están esperando para... Hablar conmigo acerca de los desastres del episodio anterior No sé si me van a regañar Porque, al parecer, todo lo que ocurrió en la ciudad aquella Fue culpa mía O al menos eso es lo que dice la gente Pero, no sé si me vayan a dar apoyo O me vayan a terminar regañando Creo que estamos a punto de averiguarlo en unos momentos más Aquí hay una cueva ¡Oh! Una cueva misteriosa Mira nada más, cuánta tecnología Aquí está Aquí está, listo Ya llegué caído del cielo ¿Qué era lo que querían decirme? ¿Qué es lo que quieren decirme? Aquí hay armas Y aquí está la misión Hola señor, cáigase al agua Ándale, tómela ¡Uhú! ¡Qué buena onda! Bueno, es que tenía ganas de bañarse Yo soy parte del trato, Sheldon Bueno, ahora ya es parte de la conversación, Mario No puedo Bueno, si quieres me disculpo ¿Qué pasó? No te molates ¡Ándale! ¡Ándale! Veo que encontraste a los rebeldes, Sheldon Bueno, mi piloto Crashy dice que todos debemos colaborar Y ya me conoces Soy el benefactor del año De cualquier año Bien No, es cierto Acabo de cerrar un trato con los rebeldes Verás Tú los salvas Ellos me ayudan Y yo te llevo de un lugar al otro ¿Eh? Gracias, Sheldon ¿No se dijiste? ¡De nada, hijo! ¡De nada! El otro con su cara Mejor cállate Ok Bueno No sé cuál es el problema que se acaba de presentar Yo esperaba algo más No sé Que me regañaran Que llegara y me fueran a buchar Pero al parecer creo que me estaban echando porras En vez de De estarme abuchando ¿Cuál es mi misión ahora? No entendí muy bien ¿Cuál es mi misión? Tengo que ir a hablar con Mario Hay una granada en la parte de abajo ¿Qué? ¿Otra cinemática? ¿De veras? Para eso llegué ¿Diablos hacían Sheldon y tú? Me dio el intercomunicador Nos lo dio a todos Dijo que era un regalo Me mentiste Vio que no ganaríamos Es nuestra revolución Pero Estamos en sus manos Mario Conozco a Tom Sheldon Llevo años trabajando con él Pero tú Eres un amigo Tienes que decirme la verdad Lo siento Siento haberte arrastrado a esto Te perdono Tómela Por creído Y bien Yo hice eso mismo Genial Chorreando Ven Ok Es que también le hacía falta un baño Ahí es donde lo guardan Y dárselo será un golpe doloroso Echaré un vistazo Hay grandes cosas en marcha La posibilidad de una muerte dolorosa Es muy alta Para ti, claro Tierra velo es el tipo más peligroso del planeta Trae mi escáner de Bavarium Busca mi contacto en Vigilator Nord Ok Su escáner Tengo que buscar un contacto Todo señala Todo pinta en este juego Siempre que haces una misión No importa que tan sencillo parezca Eso de Busca mi contacto que está en tal lado Siempre pinta que voy a terminar matando A uno A dos O a cincuenta Todo depende de que tan duro se ponga el asunto Embarcación varada ¿Qué? ¿Y lo ayudo o qué? Yo no tengo tiempo para eso Yo soy un superhéroe Soy un superhéroe No tengo tiempo para ayudarle a este fulano El mar está enojado hoy, amigo mío ¿Podría ser tan amable de regresarnos al agua? Déjame pensar Es que Esa vez llevo prisa, chavo Y no sé Bueno, está bien Nada más para que veas que soy buena onda Les voy a ayudar Jalas, jalas Listo ¿Ya? ¿Con eso? No, de nada Para eso estoy Soy Rico Rodríguez Lo estoy jalando mal A ver, abre el intercomunicador O sea, ¿cómo? El viaje rápido te permite ir a desafíos y asentamientos Cada viaje cuesta una bengala Viaja a Manea A Manea Tengo que viajar aquí A Manea Y me va a costar Una bengala ¿Cuántas bengalas tengo? ¿Dónde dice? Viaje rápido Bengalas Una de una Solo tengo una bengala Bueno Todo sea por Por hacer un viaje rápido ¿No? Vamos a hacer viaje rápido A Manea Ya quiero Ya quiero que salgan los jets Quiero volar un jet de esos Caza Rapidote Supersónicos Y ver que tan Bueno Puedo Puedo ser disparando Desde uno de esos Igual se podrían hacer unas batallas O robarme uno En el aire Ir colgado Imagínense ir colgado En En uno de esos jets Con mi cuerdita Como esquiador De los cielos Sería el esquiador De los cielos Epsilon También quiero una Gun de eso Una minigun de esas Que no creo que sea una minigun Pero Bueno Ah mira ya llegué ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Si me conocen? ¡Ah caray! Misión completada Con amigos como esos Ya tan rápido Completé la misión Habilidad Viaje rápido Desbloqueada Eh ¿De veras esa fue mi misión? ¿Así tan rápido? ¿Ahora dónde está la que sigue? Reúnete con mi contacto Luch En Vigilator Nord El te ayudará a encontrar El escáner de Bavarium Ajá ¿Pero dónde está eso? Eh Eso debería estar En Oh Está de este lado Oye Me lo pusieron más lejos Si Si Podría aventarme un viaje rápido No De hecho no Solamente puedo hacer viaje rápido A los asentamientos Así que de todos modos No habría resultado Por mí no hay ningún problema Yo no tengo Ninguna prisa Yo soy feliz volando Miren En los cielos Epsilon es feliz ¡Uy! Casi me estampo Casi me embarro Como mantequilla Ahí con el Con el barranco ¡Uh! Desplazándome Volando Con permisito Aquí sí le alcanzo a librar ¡Le alcanzo a librar! ¡Bien! Ya le voy agarrando La onda a esto Se dan cuenta Se dan cuenta Que en todo el episodio No me he embarrado Ni una sola vez En el piso Eso significa Que Ya le voy agarrando La onda a esto Vean Hasta puedo voltear La cámara Así bien feliz Y contento Y yo sé que no choco Ahora sí estoy a punto De chocar Pero agarro vuelo Otra vez Y luego Otra vez ¡Uy! Soy el águila Barbona Soy un águila Tengo la majestuosidad De un águila calva Pero Que no está calva En lugar de eso Está Barbona Ahora tenemos que bajar A este punto Aquí Otra persona Que quiere que le ayude A ver En todos los juegos de video No deja Que parezca ¿Qué? Que parezca un accidente ¡Uh! Que parezca un accidente Eso Eso me simpatiza Y yo sé que debería irme A la misión Pero esto también Me está Me está agradando Ajá Ajá Esa es mi especialidad Mujer Esa es mi especialidad Vamos Aquí Y Sí le atino Sí le atino ¡Uh! Suplanto Ya suplanté Recoge ahora al informador Al conductor Asegúrate de ser discreto Si no te delatarás Ok Asegúrate de ser discreto Tranquilo Mantener para mirar hacia atrás Abrir el paracaídas Lo tengo que matar Lo tengo que matar Pero ¿Pero en dónde? Tengo que dirigirme A aquel punto A ver Está aquí esto Y tengo que dirigirme Hacia 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 Aquí Recoger Igual Ahorita No es necesario Que sea discreto Porque al parecer Todavía no Todavía no llego Al lugar Esto podría ser Un poco más largo De lo que yo esperaba Pero se ve que va a ser Muy divertido Con permiso Limusina loca Limusina loca Tranquilo Tranquilo No rayes la limusina Porque si rayo la limusina El señor ya no va a querer Que lo lleve Así que Vámonos tranquilos Relajado Paciente Todo chévere Todo chévere ¿A quién tengo que recoger? ¿Un político? ¿Un diputado? Lo que sea ¡Uy! ¡Uy! Se me derrapa Se me derrapa Nuevo récord personal En Diablo sobre Tengo un nuevo récord Diablo sobre ruedas Mayor Conduciendo A más de 180 kilómetros Ah ok ¡Ah carajo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué clase de limusina es esta? No te pases Se dieron cuenta Que nada más lo choqué ¡Pum! Salió volando Esta limusina Es la limusina del diablo Voy en la limusina del diablo Así que No se me atraviesen Ya llegó la limusina A ver quién es el pasajero Hola señor Aquí estoy Súbale Súbale que hay lugares Ya llegó su limusina Ándele Ándele No se deje llevar Por las apariencias Está chocada Pero No es que esté chocada en sí Sino que esa es la nueva moda Somos infiltrados Descubriendo a sus informadores Que parezca un accidente Y salta para no estrellarte tú Ok Que parezca un accidente Tendré que llevármelo a la costa Al señor Del fondo de un barranco Es imposible conseguir Un buen servicio En esta isla Eh sí Lo que usted diga señor Usted Nada más tranquilo Nada más tranquilo Vea Vea no más ¡Uh! Diviértase Esta limusina no está chocada Es el último modelo De limusinas Así las fabrican últimamente Ah se murió Ah se murió Todavía ni lo llevaba al barranco Pero ya se murió Bueno Y a fin de cuentas Terminé en el lugar Donde tenía que terminar ¿Eh? ¿Qué tal? No pudo haber salido Mejor Esta misión Ah caray Casi me da un llantazo Esa cosa Ok Esta misión secundaria No pudo haber salido mejor Se murió El hombre ese Y a fin de cuentas Llegué a la misión O sea ¿Qué podría salir Mal? No había nada Que pudiera salir mal Oye ¿Eres Luch? Depende ¿Quién pregunta? Me envía Dima Ah Entonces sí Para ir a Vigilador North Cruza la bahía Buscas el escáner de Dima ¿Verdad? Sí Muy mal Es una aguja En un pajar Muy grande Buena suerte ¿La necesitarás? Gracias Luch Hey Tengo que ser sincero ¿No? No me Yo pensé que él me iba a dar el Ok Pensé que él me iba a dar el escáner Pero al parecer no Solo por eso Me voy a robar su bote Para que se le quite Mira conduzco del lado derecho Oye Bien Solo por eso Me robo su bote Con permiso Con permiso Y lo voy a estrellar Por si fuera poco Para que se le quite Lo macana No solamente no solamente No solamente me voy a robar su bote Sino que lo voy a estrellar Aquí contra las piedras Vean Observen bien esto ¡Uh! ¡Bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso estuvo cerquísima! Ahora tengo que ir a... ¿A dónde? ¿Eso no ayuda si se pierde? ¿Zona de combate? ¿Qué tengo que hacer? Ah Comprueba los... Ah, sí Contenedores en la base Ok Compruebo los contenedores en la... Oye, esto está... A ver ¿Qué? ¿Qué se supone? ¿Qué se supone? ¿Qué vamos a hacer aquí? Sí Esto se está complicando demasiado ¡Uh! Bien Bien subido Bien subido Aquí Aquí llego Tengo que comprobar este contenedor Y por aquí debería estar su... Cosa esa A ver ¿Cómo lo abro? ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿Quién me está disparando? ¿Quién? A ver, desgraciado A ver, desgraciadísimo Te vas a morir, ¿eh? Te vas a morir Lo saco Y luego me aviento Feliz y contento Y luego vamos por el que sigue Vamos por el que sigue Dije Así Bien Abrimos Y listo ¿Quién? ¿Quién dijo yo? ¿Quieren? ¿No? Me van a disparar un misil Así que Mejor me voy metiendo Ah, si Si hackeo esta cosa Ya no me van a molestar los helicópteros Bien Voy a hackear esto Para que los heli... Para que los helicópteros Dejen de molestarme Y ya nada más me preocupo Por los soldaditos estos Así como este Así A ver ¿Cómo se supone que voy a abrir esa cosa? Dice que compruebe los contenedores Pero no me dice cómo comprobarlos Me acerqué y no me apareció Nada A ver Con permiso Tengo trabajo que hacer Por si no se han dado cuenta, ¿eh? Me acerco Ok Es así Bien, 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 bien Perfecto Oh Ja, ja Ya le estoy agarrando más la onda Siempre se usan los ganchitos Para muchas cosas Lo encontraste Hay que poner el escáner En una de las tres rejillas De Sima León El dispositivo detectará Rastros de Bavarium refinado Lo encontré a la primera Qué bueno soy, ¿eh? Qué bueno soy Lo encontré a la primera ¡Uh! Vámonos Eso sí se llama suerte, señores Mis lecturas dicen que el escáner no es estable Podría estar dañado Quizá explote Rápido No me salgas con esas cosas, ¿eh? Debemos hablar seriamente de tus diseños, Dima Bueno Tengo que apresurarme Si no llego antes de 5 minutos No la voy a contar Así que Vamos a agarrar vuelo Agarramos vuelo, literal Sí, lo que digas Ajá Ajá, lo que digas ¡Ah, carajo! Bueno, mi récord de no chocar en todo este episodio Se acaba de romper así de fácil Vamos Tranquilo, tranquilo Sí, sí, sí Lo que digas, lo que digas Me encargo, me encargo, me encargo Me encargo Estoy llamando mucho la atención Tengo que subir por estos rumbos ¡Uy! Esto se me está complicando demasiado, ¿eh? Es por acá Así ¡Eh! Bien, bien, bien Esquive, esquive Atención Cima León, defensas activas Evita el Fou de ataque aéreo Uy, si me hubiera quedado un poquito más en ese lugar Igual yo no la cuento Tal vez cometí el error de cruzar por ahí Cometí el error de haber cruzado por ahí ¿Cerca del qué? Sí detectaba varium retina ¿Cómo llegué? Quién sabe Pero llegué Yo nada más choqué con la pared Algo me estaban disparando En ese preciso momento Cuando llegué a la base Pero todo resultó bien ¿Listo? 81% 81% Va a explotar, va a explotar, va a explotar ¡Carajo! ¿Ese soy yo o qué? ¿Qué es esa cosa? No me digas que soy yo el que está ahí No sirvió para nada No me digas que no sirvió para nada Todo mi esfuerzo aéreo Y toda mi violencia No sirvió porque el Dichoso escáner Terminó explotando Así como así ¡Uf! ¡Uf! ¿De veras, eh? ¿Cómo? Me van a hacer sufrir en este juego Definitivamente Dar una vuelta tras otra Y luego con esos ataques No sé exactamente qué hacer Con este escáner inservible O sea ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde estás? Ahí se pegan Ajá, lo que tú digas Lo que tú digas Ahora mismo Lo que tengo que hacer Es Buscar A ver ¿Dónde tengo que ver Al tal Sheldon? Por acá Por acá Aquí no ¡Ah, caray! ¿Dónde está la misión? Ahora ¿A dónde se supone Que debo Que debo ir? No es aquí Y tampoco es de ninguno De estos De estos rumbos Bueno Oye ¿Pero por qué me están persiguiendo? ¿Yo qué les hice? ¿Yo qué les hice? ¿Por qué me están persiguiendo? Voy a tener que deshacerme de ellos, eh? En definitiva Me voy a tener que deshacer de ellos Porque ya me están cayendo mal Y no A mí no A mí no me hacen eso A ver A ver Tú, tipo 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 Listo Se acabó ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no los estoy agarrando? Ah Se mataron entre ellos Bola de mensos A ver A ver A ver Tranquilízate Rico Chin Ya la regué Salte, 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 salte Así Ahora sí Este es el primero En valer Bien Se lo cargó Yo no me tuve que encargar de él Solito Solito se lo echaron Vamos, 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 vamos 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 o sí Uy, ese se está Le falta poco para acabar, eh Le falta poco para acabar a ese Necesito buscar una posición En la que pueda terminar con ellos Más fácil O que se destruyan entre ellos Igual Lo que sea Cualquiera de las dos Miren Se matan entre ellos Si me quedo aquí Terminan matándose entre ellos Ya me ahogué A ver Con permiso Con permiso Nada Nada rico Nadale Carajo ¿Pero por qué? No se hunde ¿Por qué no se hunde? ¿Por qué no se hunde? No se hundió Pero Pero qué fregados ¿Cómo le hago para que se sumerja? ¿Cómo fregados le voy a hacer para que se sumerja Este mono? A ver Si me hubiese sumergido Si hubiera visto cómo se sumergió Otra cosa hubiera sido Pero es que Se supone que se sumerge solo O qué carajos le tenía que apretar Para que se sumergiera Eso no me agradó nada, eh Eso no me agradó Nada Estoy totalmente decepcionado De De esa jugada Pero me la van a pagar De mí se van a acordar esos helicópteros Que tarde o temprano Me los voy a volver a topar En alguna base Donde sea Y se los va a cargar De mí Se acuerdan Y no me digas que me sigan persiguiendo, eh Tengo el escáner No, ya dejaron de perseguirme ¿Dónde estás? Carajo, eh Carajo con esos helicópteros O sea, a ver Estúpido mono ¿Cómo carajo te hundes? Mira, ahí se hunde Solo Pero A ver, ¿cómo nadas? Con una fregada A ver, nada 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 ¿Y ahora cómo te hundes? Ve, se hunde solo ¿Por qué no se hundió cuando yo quería que se hundiera? Le hice así Y no se hundió el desgraciado No, no, no No puede ser posible Me trolean en este juego también Me trolean en este juego también Vámonos Vámonos Volando Rápido Ya llevo prisa Estoy Furioso Furioso con esos helicópteros Y me la va a terminar pagando El primero que se me atraviese por estos rumbos Acá Ese árbol no cuenta ¿Por qué? Porque Porque no es soldado Así que Él no me la puede pagar Pero todos los demás Sí Vámonos Vámonos Largo de aquí Largo de aquí Y pobrecito del que se me atraviese en estos momentos ¿Por qué? Ah De veras ¿Tengo que entrar aquí? No Aquí no es ¿Quién es ese tal Di Ravioli para decidir lo que se puede o no se puede hacer? Di Ravioli ¿Quién es ese tal Di Ravioli? Ahora Aquí Listo Punto de encuentro Vaya, vaya, vaya Mira quién es Sheldon Estoy convencido de que deseas un mundo fuerte y lleno de amor Toma tu escáner de Bavarium Disfruten de la seguridad Muy amable Gracias por la visita Se la aplicamos Se la apliqué bien aplicada, eh Se la apliqué Eso le pasa por andarse metiendo con mis amigos Nadie se mete con mis amigos Los rebeldes Aquí Somos como una familia Y nos apoyamos unos a otros, ¿saben? Nos apoyamos los unos a los otros Misión completada Intereses en conflicto Entrando a no sé qué Este lugar no está liberado, eh Como que necesitan una mano ¿Qué pasa ahora, Mario? Uno de los científicos de Di Ravioli lo quiere desertar Al fin, buenas noticias Nos vemos en la antuina Y mantente oculto hasta que llegue Mientras estaba platicando el Mario Yo, ahorita por lo pronto Voy a salvar a esta ciudad de El loco este de Ravelo Con permiso Con permiso Así Así Listo Ahora hay que tumbar esa estatua Aquí Listo Con permiso Le falta algo Le falta algo Yo sé que Un poquito más de fuerza Y se termina Ah, pero ¿por qué no se cae? A ver, igual Si la pago de este lado No, está demasiado Aquí Vamos a ponerle Una bomba de este lado Ya Mi último recurso Una bomba ¿Sí, claro? Claro que sí Es así Listo Se acabó Se acabó No hay estatua Ahora hay que destruir Las bocinas Por aquí tengo Una bocina En la mira Lista para destruirse Destruyete Pero es que esta la estaba destruyendo Y no explotaba Por eso esa mente Le tengo que dar Allí ¿Dónde está la mira? Así Así Parece que Desde aquí No la voy a alcanzar a tumbar Necesito acercarme un poquito más Allí Desde aquí sí la tiro Desde aquí sí la tiro Uh No se cayó Bueno Desde acá sí la tiro Ahí está Una menos Y ¿De cuántas bocinas faltan? Faltan más bocinas Vamos a encargarnos Primero De esa cosa de ahí Igual sí la jalo No Mejor Así la explotó Así está más fácil Ahora Otras bocinas Que están De este lado Me paro En el tejado De esta casa Con permiso señor No se moleste Si me paro en su tejado Es por el bienestar De este país ¿Sabe que es por el bienestar De este país? Y si no lo sabe Pues sépalo Porque Si no Nunca será feliz En la vida Créame Que si no me deja liberar Esta ciudad Usted Nunca será feliz Por un país más feliz Apoya a Rico Rodríguez Vota por Rico Rodríguez Para presidente Ahora Otra bocina Falta Pero no la veo Falta Ahí está No, esa ya la ha destruido No, de hecho De hecho no Esa no la he destruido Ey, ey Señor Señor ¡Puaza! ¡Wow! 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 Patada ninja alienígena Ahora Destruimos esto Antes de que lleguen Estos tipos Siguen llegando No me importa Ustedes síganle Ustedes síganle Que por mí Por mí No hay absolutamente Ningún problema Allí está Tengo ubicada La última bocina Que falta Y paso Entre todas las cosas Bien feliz Bien contento Y aquí Aquí es donde Viene un helicóptero Escucha un helicóptero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás desgraciado? Te dije que tarde o temprano Te dije que tarde o temprano Me la ibas a pagar ¿No? Te dije que tarde o temprano Me la ibas a pagar Y que te ibas a pagar Y que te ibas a acordar Y que te ibas a acordar de mí Pues toma Toma desgraciado Ahí les va una granadita Y con permiso ¡Woohoo! ¡Qué poder! ¡Qué poder señores De Rico Rodríguez! ¡Qué poder de Rico Rodríguez! Ahora ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? La comisaría Podría ser una de ellas Pero también Está el cartel Ahí está el cartel Así Desde Esta cosa Carajo Este no era Sí, lo que digas Uy, un tanque Así Justo lo que necesitaba ¿Cómo? ¿Cómo sabían Que esto era lo que quería De Navidad? Aquí si me quieren En esta ciudad Si me quieren Ah, carajo Va a explotar Bueno Como se están poniendo Violentos Voy a tener que Volar Rápido Soy más rápido Que el helicóptero Eso Me queda claro Soy más rápido Que él Así ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me pierdo en el bosque Como la bruja de Blair Ahora Así Y así Se cae el cartel ¿Cuántos carteles faltan? Oye Este En esta ciudad Si tienen un montón de carteles Hay que darle la vuelta a la ciudad Ahí está El camioncito El camioncito También se lo tiene que llevar También se lo tiene que llevar Tiene que llevar Rico Paquela Paquela silachas de veras Carajo ¿Pero por qué no le estoy atinando? A ver Señor Señor usted Se va para allá Y se lo carga Muérete Muérete Listo No sé quién era ese que maté Pero Se tenía que morir Eso me queda claro Vámonos Vámonos Si te alcanzo camioncito Si te alcanzo camioncito No te creas muy rápido Que si te voy a alcanzar Ahí estás Ahí estás Te pongo Una bombita De este lado Y ahora me voy Así Y listo Explota Y una vez Que destruí eso Aquí está el otro cartel Pero el helicóptero Está cayendo mal Uf Se cae el helicóptero Se cae el helicóptero Se cae porque se cae Se cae Listo ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? Uy 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 Esto se me está poniendo agresivo Y Rico Rodríguez Tomaba el vuelo Tan 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 Esa música de acción Esa música de acción Queda perfecta Para lo que estoy Haciendo Ahora mismo Me queda Perfecta Esa música De acción Listo Aquí me bajo Abro Esta cosa Creo que la cae A ver Así Ah carajo A ver A ver Señores Señores míos Creo que a fuerzas La tengo que abrir Con el interruptor De hecho De hecho No voy a desperdiciar Mis habilidades En esto Porque de hecho Creo que la tengo que abrir Desde acá Llévate a tu compañero Por favor Llévate a tu compañero Que no le atine a él Así 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 Reventé 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 el cochecito Sigan saliendo Sigan saliendo Que entre más salgan Peor les va a ir Créanme De mí se van a acordar Toda su vida Abierto No Si la puedo abrir También así Así está mucho más fácil Porque aquí Así no me No me arriesgo A ponerme En medio de todos ellos Y que me vayan a torcer Vamos a colgarlo ahí Para que quede como Como la bandera de rico Uh Bien Señores Señores Esta Ya la estamos conquistando Falta poco Falta poco Los cuelgo Los cuelgo Yo sigo colgando Cadáveres ¿Cuántos más Quieren quedarse Colgados? Yo me pregunto ¿Cuántos más Quieren quedarse Colgados aquí? Un tanque Donde Avisar a los rebeldes Uno de dos Ah ok Falta este de acá Y lo pongo acá Y listo Dos de dos Conquistado esto Ahora hay que destrozar El tanque Pero ¿Dónde está? Señor tanque Señor tanque Ya lo encontré Lo encontré Yo lo encontré Yo lo encontré Yo lo encontré Eso pudo ser muy peligroso Uy carajo Uy carajo Uy carajo Aquí está La cosa que tenía que Buscar Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Listo Está terminado esto Ahora hay que izar la bandera Rápido Rápido rico Tú puedes Yo sé que tú puedes Ey Ey Vámonos Aquí Con toda la calma del mundo Porque Ya ganamos Ganamos señores Ganamos señores Otra ciudad liberada Gracias Al trabajo indomable De Rico Rodríguez Tengo un nuevo garaje Tour Por Fonte Grande Y Explosión En 4x4 Nuevo desafío desbloqueado Dos de seis Asentamientos liberados En esta ciudad No sé si es premeditado Pero Son ideales Para volar Las fuerzas de Virrabelo Esta ciudad Ahora me pertenece Se llama A partir de hoy Se va a llamar La ciudad de Rico La ciudad De Rico Rodríguez Ahora Mientras estamos con eso ¿Qué tengo que hacer? Aquí está la otra misión Voy a dirigirme para allá Pero eso ya lo dejaremos Para el episodio Que sigue De Just Cause 3 Hasta aquí voy a dejar Este episodio Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Subiendo estas montañas Así Con la majestuosidad Con la majestuosidad De Rico Rodríguez Y nos vemos La próxima ¡Chau! Me siento Como un pajarito Feliz y contento ¡Ay! Me caigo Me siento